He diseñado este año el espacio para Cerámicas La Paloma, lo que hemos querido... Bueno, nos hemos inspirado en un club privado inglés del siglo XIX y hemos querido dar muchísimo protagonismo al producto que Cerámicas La Paloma fabrica. En este caso tenemos diferentes tipos de ladrillo, tenemos un ladrillo muy artesanal y tenemos un ladrillo también fabricado con la más alta tecnología. Bueno, digamos que el material que prima en el espacio es el ladrillo y creo que no hay ningún otro material más sostenible que el ladrillo que directamente, bueno, está fabricado de tierra, única y exclusivamente. Bueno, yo he venido a visitar Casa de Cor desde que era muy joven. Esta es mi séptima edición aquí en Casa de Cor participando y bueno, yo creo que me motivan todos los trabajos de mis compañeros.